y bueno en este video acá lo que vamos a hacer va a ser resolver este mole examen que fue el mole examen final de semestre 2 2019 entonces en cualquier modelo ¿qué es lo que hago yo? lo que yo debo hacer siempre es leer el enunciado y tratar de interpretar ¿qué dice el enunciado acá? me dice en A hay 10 litros de aire a un kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados entonces como acá me dice que hay aire en A coloco acá datos del aire saco de tabla el CB el CP la R en kilogramos fuerza la R en kilocaloría y lo que es la constante gama entonces lo que hago acá es colocar en A tengo lo que es aire 10 litros presión de 1 temperatura de 30 ¿y qué me dice aparte? me dice en B hay 10 litros de agua con título 1 y es adiabático entonces me dice el enunciado que B acá en toda la parte de B existe lo que es agua en volumen de 10 litros y la calidad es igual a 1 porque es por su lado o título 1 ¿qué más me dice aparte del enunciado? al decirme acá que es adiabático ¿qué es lo que hago? lo que es B comienzo así a rayarlo de esa parte de B porque de esa forma puedo decir que B se encuentra aislado y es adiabático luego el enunciado me dice se calienta el aire voy a comenzar a calentar lo que es el tanque A la parte de A lo voy a calentar hasta que la presión sea de 1,5 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado el estado final o el proceso acaba cuando la presión en A sea de 1,5 por lo tanto yo voy a comenzar a calentar lo que es la parte de A y cuando la presión de acá de 1 llegue a 1,5 se acaba el proceso ¿qué más me dice el enunciado aparte? consideren que el proceso en B es reversible me dicen que consideren que B es un proceso reversible y me pide determinar la cantidad de calor suministrado y hacer un diagrama de temperatura versus entropía me pide cuánto es es el calor que voy a calentar acá a la parte de A y me pide aparte su diagrama temperatura versus entropía como pueden ver este modelo acá es una mezcla ¿por qué una mezcla? porque si bien en la parte de A tengo lo que es aire y en la parte de B tengo lo que es agua entonces ¿cómo trabajo este sistema? este sistema acá si yo tomo el volumen de control lo que es la parte de A y la parte de B ¿qué sería? sería esto un sistema cerrado ¿por qué? porque la masa nunca va a poder salir la masa queda dentro del volumen si bien acá se calienta lo que se encuentra acá en negro es un cilindro pistón y bueno al comienzo por si acaso al comienzo como se encuentra un estado inicial siempre se dice que hay un equilibrio es decir la fuerza de A es igual a la fuerza de B por lo tanto la presión en A es igual a la presión en B porque este pistón acá se desplaza muy lentamente y se encuentra acá en el equilibrio por lo tanto la presión 1A es de un kilogramos fuerza la presión 1B como se encuentra en el equilibrio igual es de 1 ¿qué más podemos decir ahora? sabemos que B es adiabático y si es adiabático B el calor es igual a cero y ahora lo que hago aparte de interpretar el problema porque es lo más complicado aparte de interpretarlo debo ver ¿qué puedo sacar acá? yo sé que B es adiabático también sé que B es un proceso reversible si es adiabático y es reversible ¿qué sería? sería un proceso isoentrópico a entropía constante entonces lo que yo hago acá es interpretarlo de esa forma ya interpreté lo que es el problema con esta interpretación lo que yo hago ahora es lo siguiente voy a comenzar con el estado 1A ¿qué tengo en 1A? volumen presión y temperatura ¿no? volumen de 10 litros lo llevo a metros cúbicos temperatura de grados centígrados lo llevo a grados kilogramos y presión de 1 aparte de ser que en 1A ¿qué tengo? tengo lo que es aire por lo tanto digo acá 1A aire ¿qué fórmula ocupo acá? la fórmula que yo ocupo acá es la ecuación general del gas que me dice lo siguiente presión volumen específico por día a la cuarta es igual a R por temperatura de acá lo que hago es tengo presión tengo lo que es volumen específico pero tengo presión tengo temperatura me falta encontrar el volumen específico ¿cómo encuentro eso? despejo por lo tanto presión día a la cuarta pasa abajo activir de acá lo que hago solamente es reemplazar la R ¿cuánto vale? 29,264 la T1 ¿cuánto vale? 303 grados Kelvin la presión ¿cuánto vale? vale 1 te coloco lo que es 1 y calculo lo meto en la calculadora y tengo acá el volumen específico 1A por lo tanto ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es calcular de cuánto es la masa 1A volumen específico es igual a volumen total sobre la masa de acá tengo volumen específico tengo volumen total despejo lo que es el valor de la masa 1A cuánto hay la masa en A por lo tanto esto pasa acá a multiplicar lo que está multiplicando pasa a dividir tengo la masa 1A es igual al volumen de A y el volumen específico de 1A reemplazo los datos y tengo acá una masa 1A acá se va sobre metro cúbico con metro cúbico se van y me queda lo que son kilogramos que sería la masa que hay en A por si acaso ¿qué podemos decir ahora? si bien acá en ningún momento se va a mezclar lo que es el aire con el agua ¿por qué? porque en la parte de acá si queremos verlo así coloquemos acá de color este color azul si bien acá existe lo que es agua en ningún momento el agua acá todo el agua que se encuentra acá en ningún momento va a pasar acá donde hay aire acá tengo puro aire perfecto son solamente aire y acá tengo lo que es vapor de agua o lo que es vapor saturado que es agua por lo tanto en ningún momento el agua de acá pasa al aire ¿por qué? porque tengo acá lo que es este pistote y el pistote acá me impide que pase es decir la masa en A es la masa en A y la masa en B es la masa en B nunca se va a mezclar ahí vean si bien acá se calienta el pistón se desplaza nada más pero lo que es la masa en A va a quedar por lo tanto la masa 1A ¿de cuánto va a ser? la masa 1A es de 0,0113 kilogramos ¿qué hago después? hago el estado 1B que es para el agua ¿no? ¿y qué tengo de 1B? de 1B si yo verifico acá a ver no en la parte de acá en 1B tengo lo que es volumen de 10 litros calidad igual a 1 y aparte sé que es reversible por lo tanto en la parte de acá en un estado inicial ¿qué es lo que digo? un estado inicial acá en su estado inicial la presión ¿de cuánto va a ser? de un kilogramos de fuerza y como esto se encuentra en el equilibrio la presión de acá es igual a qué esta presión es igual a la presión que se encuentra en B porque se encuentra en el equilibrio por lo tanto acá la presión 1B es igual a la presión 1A que es igual a 1 entonces la parte de acá digo presión 1B es igual a 1 calidad 1B igual 1 y volumen 10 litros 0,010 o 0,01 metro pulga de acá lo que hago como sé que me encuentro en vapor saturado entro a tabla con qué ¿se acuerdan del primer parcial? entro a tabla compresión y saco lo que es temperatura 1 que es igual a temperatura de saturación volumen específico 1 que es igual al volumen del vapor energía interna 1 que es igual a energía interna del vapor entropía 1 que es igual a entropía del vapor esto lo hemos visto acá lo que es la yuantía 1 y la yuantía 2 como definen el estado terminámico por lo tanto acá cuando entré compresión saco las variables temperatura volumen específico energía interna y entropía por lo tanto ¿qué hago ahora? de acá lo que yo hago es calcular ¿qué calculo acá? calculo el valor de la masa que hay en B tengo volumen específico y tengo volumen total digo acá volumen específico 1B es igual al volumen total sobre la masa de acá despejo la masa esto pasa acá a multiplicar lo que está multiplicando pasa a dividir tengo que la masa 1B es igual al volumen 1B sobre el volumen específico 1B y acá lo que hago es encontrar la masa 1B por lo tanto en la parte de acá hacemos lo siguiente en la parte de acá se ve lo que son metros cúbicos con los metros cúbicos acá ¿y qué me queda? me queda lo que es acá netamente la masa que se encuentra en kilogramos si bien esta masa acá es de agua no es de vapor no es de aire es agua por lo tanto la masa 1B o la masa en B que hace el constante es de 5,98 esta es la masa del agua y esta masa de acá de rojo es del aire y ahora ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es calcular de cuánto es el volumen total si yo puedo ver bien acá a ver veamos esto acá si bien ven acá el tanque esto que es A y B es como un sistema cerrado es un tanque cuadrado en este tanque cuadrado la mitad está partido por A y B y eso que está partido acá es un cilindro pistón un cilindro émbolo que se desplaza entonces acá el volumen en acá cuánto es el volumen de A es 10 litros volumen de B cuánto va a ser 10 litros entonces el volumen de todo el recipiente es decir el volumen del cuadrado entero de ese recipiente grande de cuánto va a ser de 10 más 10 igual a 20 litros entonces la parte de acá lo que hago es calcular el volumen total digo que el volumen total aquí es igual al volumen 1A más el volumen 1B y cuánto es 1A 10 litros 1B 10 litros aquí es igual el volumen total es igual a 20 litros o también a 0,020 metro cúbico entonces acá tengo lo que es el volumen total de todo el recipiente el todo el recipiente como pueden ver la imagen es de A y B el cuadrado entero entonces ¿qué hago ahora? ya tengo acá cálculos de volumen total lo que hago acá es buscar cómo encontrar un estado terminámico ahora ¿cómo voy? yo sé que caliento el recipiente acá el recipiente A la parte de A lo caliento ¿hasta cuándo? hasta que la presión final sea ¿cuánto? de 1,5 por lo tanto como esto se encuentra en el equilibrio la presión cuando llega a 1,5 en A es igual a la presión de 1,5 en B la presión en A es igual a la presión en B porque el pistón acá se desplaza siempre a presión constante ¿no? por lo tanto al calentarlo acá el pistón se desplaza y la fuerza acá es igual a la fuerza acá la fuerza de A es una expansión y la fuerza de B es una compresión no se puede decir por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que digo? digo acá rápidamente comienzo en el estado lo que es a ver hago lo que es el estado 1B y bueno acá como pueden ver cuando tengo la tabla de agua si se olvidan cómo sacar buscan acá en la tabla 2,42 la tabla de saturación en la columna acá de presión 1,03 después agarran una regla van a marcar toda esa parte y sacan lo que es temperatura 1 que es igual a temperatura de saturación volumen específico 1 que es igual al volumen específico del vapor entropía 1 que es igual a la entropía del vapor y energía interna 1 que es igual a energía interna del vapor esto acá 100,01 1,67 1,7566 198,7 ¿de dónde lo saqué? lo saqué de la parte de acá ¿no? esto acá esto para ver acá ¿dónde salieron? salieron de la tabla que se encuentra en la parte de acá así que esta es la tabla de saturación siempre que sea vapor saturado saco con lo que es la condición del vapor vapor y vapor por lo tanto lo que hago acá es el estado 2B ¿qué tengo en 2B? dijimos acá que cuando se calienta acá el recipiente A la presión acá aumenta ¿cuánto? a 1,5 entonces la presión en B ¿cuánto hacemos? 1,5 presión 2B 1,5 ¿qué más tengo aparte? yo sé que B era reversible y aparte era adiabático por lo tanto es isentrópico eso ¿dónde me decía? eso me decía en a ver ya esto me decía en la parte de acá ¿no? si yo puedo verificar bien esa parte acá me decía el enunciado lo siguiente ¿no? me decía que B es reversible aparte adiabático por lo tanto es isentrópico en este caso acá todo lo que es B va a ser lo que es isentrópico entonces colquemos acá adiabático más reversible es igual a isentrópico por lo tanto en la parte de acá lo que hago es lo siguiente como sé que es adiabático sé que es reversible es isentrópico la presión en en lo que es un momento por favor tengo problemas en internet y bueno en la parte de acá como le decía yo sé que uno ve cómo se encuentra es adiabático y aparte es reversible por lo tanto era isentrópico ¿no? entonces la parte de acá ¿qué es lo que digo? digo que la entropía 2B aquí es igual a la entropía 1B y en cuanto a la entropía 1B si bien me verifico acá en la parte de acá yo sé lo siguiente donde está que la entropía 1B es igual a la entropía del vapor es igual a 1,7566 por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que digo? la entropía 2B es igual a 1,7566 si tengo la presión y la entropía ¿qué es lo que hacía? entro a la tabla con la presión y saco lo que es la entropía del líquido y la entropía del vapor con una presión de 1,5 pero en tabla lo que para no interclar aproxima el más vulcano que era 1,41 y tengo acá entropía del líquido y entropía del vapor ahora ¿se acuerdan que dijimos que la masa en B era la masa en B la masa en A era la masa en A la masa era constante en B ¿por qué? porque si bien se acuerdan acá toquémoslo con resaltador color celeste si bien acá en todo lo que es B tengo lo que es agua la masa de agua en vapor es la masa en agua o sea no sale si bien veo acá de vuelta lo que es el volumen de control lo que se encuentra acá en B es agua el agua nunca va a poder mezclarse con el aire es decir la masa 1B es igual a la masa 2B porque esta masa acá nunca va a cambiar es una masa constante entonces lo que yo hago acá es lo siguiente digo la masa 2B igual a 1B y es igual a la que calculé acá que era 5,988 por día la menos 3 eso lo que calculé en la parte acá la masa 1B entonces lo que yo hago acá es lo siguiente voy a ver acá en qué entropía es de cuánto es el valor de la entropía la entropía 2 como es mayor al vapor en qué estado me encuentro como la entropía 2 es mayor al vapor yo me encuentro en vapor recalentado si me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? entro con dos variables entro a tabla de vapor recalentado con presión y aparte con lo que es entropía del vapor y yo saco de tabla lo que es el valor de la temperatura 2 volumen específico y energía interna 2 eso lo saco de la tabla de vapor recalentado de la tabla acá acá como pueden ver entré en compresión de 1,4 y la entropía de 1,7485 ya que estoy aproximando para evitar interplan busco con esta presión esta entropía que está más cercana a la que tengo y por lo tanto saco lo que es temperatura saco lo que es volumen específico y saco lo que es entalpía que se encuentra acá es lo que se encuentra en color celeste por lo tanto saqué eso en tabla que son estos valores de acá entonces lo que yo hago acá es encontrar el valor de la energía interna 2 ¿a qué es igual a energía interna? es igual a entalpía menos presión por volumen específico por el factor de conversión esto lo hemos visto en donde para el primer parcial por ser caso el examen segundo parcial y final no se confíen que siempre es aire hay modelos que son de agua así que si ustedes hacen su práctico hay dos modelos de examen que son con agua hagan su práctico y vean que hacer con agua es lo mismo que hacer con aire solamente con aire era más fácil así que les aconsejo de vuelta hagan con agua no siempre con aire puede que sea agua el examen y no sea aire entonces con la fórmula K ¿qué es lo que hago? la fórmula K lo que hago es reemplazar reemplazo la fórmula entalpilla ¿cuánto valía? 648.88 volumen presión ¿cuánto vale? 1.5 volumen específico vale lo que es 1.299 y el factor de conversión lo calculo y encuentro K energía interna 1B como tengo K energía interna 1B ¿qué es lo que ahora? lo que hago es calcular el valor del volumen en B si bien acá calculo el volumen en B en lo que es 2B volumen específico tengo acá y la masa que es constante la tengo entonces acá despejo lo que es el volumen total esta masa pasa acá multiplicar volumen 2B es igual al volumen específico 2B por la masa esta masa es constante entonces reemplazo acá los datos y se va la unidad en la parte de acá a ver dónde está en la pluma acá desaparece lo que es kilogramos con kilogramos kilogramos con kilogramos se van y ¿qué me queda? me queda lo que son metros cúbicos esto acá ¿qué va a ser? esto acá es el volumen 2B ¿por qué el volumen 2B ha reducido? si yo veo acá me pongo a analizar y a pensar en la parte de acá el volumen 1B ¿de cuánto era? era de lo que era 10 litros el volumen 2B ¿de cuánto va a ser? el volumen 2B acá es de 7 litros por eso si esto multiplico acá por 1000 sería 7,7 litros entonces al momento de calentar la parte de A el lado de A el pistón de acá se va a desplazar muy lentamente hacia dónde a la parte B por lo tanto acá en A existe lo que es una expansión en A el volumen está aumentando se está comenzando a expandir en B se está comenzando a comprimir hay una compresión en B mientras en A hay una expansión entonces ¿qué hago ahora acá? ¿qué haría esta parte acá? lo que hago acá es calcular cuánto es la masa el volumen 2A si bien acá el volumen en B se está comprimiendo el volumen en A debe que expandirse y aquí es igual el volumen total el volumen total era igual a 10 litros dijimos que el volumen total ¿cuánto era? valía 20 en la parte acá ¿qué es lo que hice? en la parte acá calculé cuánto era el volumen total era volumen de A más B que era 10 más 10 20 litros o 0,020 entonces ya tengo acá el valor del volumen total y tengo el valor del volumen 2B despejo lo que es el volumen 2A si acá pueden ver acá debo despejar el valor del volumen 2A porque es lo que no tengo entonces la parte acá despejamos volumen en B pasa a otro lado a restar volumen total 20 litros volumen en B lo que es 7 litros sería 0,02 menos 7,778 por día a la menos 3 metros por lo tanto acá calculo y encuentro el valor del volumen 2A como pueden ver acá lo que se ha comprimido en B se expandió en A entonces si queremos ver acá vean muy bien la parte de esquema yo comienzo a calentar el recipiente acá y qué pasa con el pistón acá se comienza a desplazar muy lentamente hacia dónde hacia el lado de B entonces acá en A qué es lo que pasa A se va a expandir y qué pasa con B B se va a comprimir en B hay una compresión en A hay una expansión entonces qué tengo acá la presión en A cuánto va a ser para el estado 2A lo que tengo acá lo que es 2B para el estado 2A la presión va a ser de 1,5 y el volumen 2A cuánto va a ser 0,012 2 metros cúbicos entonces acá lo que hago es a ver acá no el volumen el estado 2A del estado 2A de aire que tengo tengo que la presión 2A es de 1,5 el volumen 2A era de 2 litros o 0,0122 metros cúbicos y sabemos que la masa en A es igual constante la masa 1A es igual a la masa 2A porque la masa nunca va a salir de ahí entonces acá lo que tengo es la masa que es de 0,0113 kilogramos tengo presión tengo volumen total y la masa que puede encontrar puede encontrar acá lo que es el volumen específico 2A que es igual al volumen total sobre la masa lo calculo en la calculadora y tengo acá el valor del volumen específico 2A un eje tengo acá 1,0796 que es el volumen específico 2A que puedo encontrar con presión y con volumen específico yo puedo encontrar lo que es el valor de la temperatura con la ecuación del gas presión ya tengo volumen específico ya tengo presión tengo volumen específico tengo la R del aire tengo y la temperatura acá es lo que no tengo lo que me falta encontrar despejo acá la temperatura la R pasa abajo a dividir pasa a dividir acá y lo que tengo acá es presión volumen específico día la cuarta sobre la R del aire reemplazo los datos la presión ¿cuánto vale? 1,5 el volumen específico ¿cuánto vale? 1,0796 la R ¿cuánto vale? 29,264 por lo tanto acá lo reemplazo en la calculadora y tengo el valor de la temperatura 2A entonces ¿qué hago ahora? lo que hago ahora acá es aplicar la primera ley para B aplico la primera ley de la terapodinámica para B ¿y cómo se encuentra B? veamos en la parte de acá el esquema ¿qué pasó con B? si bien veo acá tenía lo que era los 7 tenía lo que era a ver si vemos vemos de vuelta esa parte del esquema así tenía lo que era A 10 litros B 10 litros B estaba adiabático no hay transferencia de calor yo caliento A y B se comienza a comprimir así que en B hay una compresión y en A hay una expansión entonces en la parte de acá ¿qué es lo que hago? en la primera ley para B lo que hago acá es aplicarlo calor de B menos el trabajo en B es igual a la energía interna en B de acá B es adiabático no hay calor me queda que lo que es acá multiplico por menos 1 este negativo acá pasa acá sería acá el trabajo en B es igual a lo que es menos la masa por variación de energía interna de lo que es energía interna 2B menos 1B la masa en B ¿cuánto valía? la masa en B si bien verifico acá vale lo que es 5,988 por día menos 3 y energía interna 2D vale 603,248 energía interna 1A ¿cuánto valía? acá valía lo que era un valor de 598,7 entonces por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que pasa? reemplazo esos datos acá lo calculo y tengo acá el trabajo en B que es negativo de 0,0272 kilocalorías este trabajo ¿por qué es negativo? si yo de vuelta veo o me imagino el esquema ¿qué pasaba acá? si bien acá comienzo a calentar la parte de A y B se desplaza B se está comenzando a comprimir por lo tanto en B hay una compresión y el trabajo de una compresión ¿cómo es? es negativo por lo tanto en la parte de acá el trabajo en B es negativo tengo acá el trabajo en B negativo ¿y cómo calculo acá el trabajo en A? lo que es acá el trabajo en A es igual al trabajo en B el trabajo de compresión en B es igual al trabajo de expansión de A todo lo que se comprime en B eso se va expandir en A por lo tanto trabajo de compresión en B es igual al trabajo en ecuación en A y como tengo acá el trabajo en B que es negativo el trabajo en A ¿cómo sería? positivo el mismo valor acá solamente cambia el signo positivo porque se expande negativo porque se comprime entonces de esa forma encontré acá el trabajo que hay en A aplico el trabajo que hay en A y aplico recién la primera ley de la termodinámica para A y como sé que en A existe lo que es aire aplico calor de A menos trabajo en A es igual a variación de energía interna en A de acá lo que hago es despejar el trabajo pasa con signo positivo acá lo que es energía interna total que es igual a la masa por el C B por la variación de temperatura de acá lo que hago solamente es reemplazar la masa en A ¿cuánto vale? es constante de 0,0113 kilogramos el C ¿cuánto vale? de tabla 0,1714 temperatura 2 ¿cuánto vale? vale 553,38 temperatura 1A ¿cuánto vale? eso vale lo que es 30 grados que valía igual a 303 grados Kelvin esto lo reemplazo en la parte de acá después lo que es el trabajo más el trabajo y como el trabajo en A es positivo porque hay una ecuación es de 0,0272 con signo positivo si acá fuera una compresión abría paréntesis negativo el valor y cerraba el paréntesis teniendo en cuenta calculo esto en la calculadora y tengo el valor del calor en A ¿cuánto se ha transferido en A? que sería 0,5121 y eso es lo que me pedía el enunciado me pedía acá de cuánto es el calor que se suministra a A cuánto estoy calentando lo que es la parte A y hacer su diagrama temperatura verso entropía que eso lo pueden ustedes hacer con lo que es el esquema y con esto se ha concluido lo que es la ayudantía y este video acá así que con esto todos ustedes ya están preparados para su práctico para su examen del ingeniero practiquen su práctico hagan los modelos hagan eso y con eso van a estar preparados para su examen cualquier duda que tengan me pueden preguntar por Whatsapp o por el grupo ayudantía yo voy a tratar de responder y con esto se acaban lo que es las ayudantías ya no hay más ayudantías con esto avancé todo lo que quería avanzar un saludo gracias Gracias.